Esta dimisión, como hemos dicho anteriormente, llega tarde. ¿Puede haber alguien que no cumpla con sus obligaciones? Siempre puede haber alguien. ¿Azar? ¿Casualidad? ¿Todo el mundo es honesto? Pues sí, mientras no se demuestre, lo contará el día. Cerrarse a la silla no es la solución. ¿Usted pone el flamán en el fuego porque todo el mundo es honesto? Evidentemente no. El cese de John Darpon como consejero de Salud. Osaquieta es un modelo construido sobre la base del esfuerzo de toda la sociedad y el compromiso profesional. Ese modelo basado en el amiguismo, en el clientelismo. Siempre ha sido así. Ha sido una estafa a toda la ciudadanía. Y se está investigando a fondo. Y vuelvo a repetir, si es que fuera el caso. Es que al pérdida esta teada, y quer que taren alde, dagoela, gero, contra, nos katzen, DNA. Mientras no se demuestre lo contrario. Hemos comprometido una actuación con absoluto rigor y transparencia. Ha sido una estafa a toda la ciudadanía. El señor Darpon está inhabilitado para seguir al frente del Departamento de Salud. Pensamos que debe asumir sus responsabilidades. Pensamos que debe de dimitir. Y si no dimite, que el Endacari le tiene que cesar de su cargo. Dimitirá. O cuando sigue haciendo ese trabajo, mientras el Endacari me lo permita. Se ha caído un mito. El PNV no es un buen gestor. Está haciendo dejadez de su responsabilidad política. O está intentando ocultar algo. Se han tomado las medidas oportunas. Nuestro objetivo es llegar hasta el final. Y llegar hasta el final con esta investigación. Que las prácticas corruptas se pagan. Lo que se necesita es un golpe en la mesa para acabar con la impunidad que ha existido y que existe en Osaquideza. Porque el cambio de caras no es suficiente.